Buenos días mis queridas niñas y mis queridos niños de tres añitos. Su profesora Marisa Lazar, feliz de volverse a encontrar con ustedes en una nueva semana de clases virtuales. Antes de empezar, no se olviden de lavarse constantemente las manitos con abundante agua y jabón, sopando bien las manitos y sacando mucha espuma luego en un hogar para conservarnos mucha salud. Además, debemos comer todos nuestros alimentos para crecer fuertes y sanos. Muy bien. Ahora vamos a empezar nuestra clase. Como siempre, acompañados de alguien muy importante, como son nuestros amigos del bosque y con su líder, el osito que nos quiere mucho. ¡Sí! ¡Winnie Pooh! ¡Muy bien! Entonces, Winnie Pooh quiere presentarles el tema de hoy, los parlantes. ¿Y qué son los parlantes? Los parlantes son un dispositivo que tiene la computadora que nos van a permitir... ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta es una sorpresita! Los parlantes vienen de dos y son pequeñitos. Como tú puedes ver allí, tenemos un juego de parlantes de dos. ¿Por qué? Porque uno es el parlante izquierdo y el otro es el parlante derecho. ¿Y por qué será uno izquierdo y uno derecho? Como nosotros tenemos las orejitas. Una orejita derecha, una orejita izquierda. Entonces, ¿para qué me servirán los parlantes? ¡Muy bien! Los parlantes sirven para emitir los sonidos de la computadora y así nosotros poder escuchar. Si en la computadora hay música, por los parlantes va a salir el sonido de la música y yo voy a poder escuchar. Si hay una película, a través de los parlantes voy a escuchar los sonidos, las voces de la película. A través de los parlantes los voy a escuchar. Entonces, ¿para qué sirven los parlantes? Los parlantes nos permiten escuchar los sonidos de la computadora. Pero antes te voy a enseñar un ejemplo para que me comprendas mucho mejor. Ahora, mis niñas y mis niños de tres añitos, ustedes me están escuchando porque su computadora tiene parlantes. Si tienen una computadora de mesa, pueden observar que los parlantes son similares al ejemplo de nuestros parlantes rojos. Pero si me están mirando por una laptop, los parlantes están dentro de la laptop y son muy pequeñitos, pero muy fuertes. Entonces, ustedes me están escuchando porque su computadora tiene parlantes. Ya saben lo que pasó. Hace un ratito no me escuchaban. Eso pasa cuando una computadora no tiene parlantes o los parlantes se han malogrado. Entonces, cuando hay parlantes, ustedes van a escuchar a la computadora. En la computadora voces, canciones, pero cuando no haya parlantes no van a escuchar nada. ¿Estamos? Muy bien. Para eso sirven nuestros parlantes. Y vamos a preguntarle a Pú que nos dice. Los parlantes nos permiten escuchar todos los sonidos de la computadora. Si están en una conversación vía web, si están en una conversación vía, no sé, utilizando algún medio de comunicación, van a poder escuchar sus voces a través de los parlantes. Si están viendo una película, van a poder escuchar los sonidos a través de los parlantes. ¿Sí? Como lo está haciendo nuestro amiguito Pablito. Pablito está escuchando lo que yo estoy diciendo a través de los parlantes. Muy bien. En su módulo les he dejado estos hermosos parlantes. Un parlante izquierdo y un parlante derecho. En los parlantes siempre va a haber un botoncito de encendido y apagado y un botoncito para el volumen. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Me van a pintar los parlantes con su color favorito. Por ejemplo, ustedes elijan el color favorito que más les guste y empiezan a pintar los parlantes. ¿Sí? Pintamos los parlantes sin salirnos de la línea negra y vamos a pintar todos los parlantes. Lo pueden hacer con diferentes colores. No hay problema. ¿Sí? Y así, por ejemplo, yo estoy utilizando el color celeste. Ustedes pueden escoger el color que ustedes piden. Y así sucesivamente vamos a seguir pintando nuestros parlantes sin dejar ningún huequito blanco. ¿Sí? Y sin tocar la raya negra. Ustedes van a ser mejor pintores que yo. Muy bien. Vamos a tapar este huequecito. La idea es que no quede nada blanco. Y así terminan de pintar todos sus parlantes. El día lunes en clase, más tarde cita en clase, me van a enseñar cómo han pintado sus parlantes. Muy bien. Ahora, tenemos otra tariguita más para seguir identificando los parlantes. Es, Anita quiere ponerle parlantes a su computadora. Porque no tiene un sonido muy fuerte. Entonces, Anita va a conectar estos parlantes a su computadora para escuchar más fuerte. Pero los ha dejado, los han dejado en otro lugar y ella tiene que ir a encontrarnos, a buscarlos. Entonces, tú le vas a ayudar a nuestra amiga Anita, la vas a ayudar a encontrar sus parlantes. Y vienes, de esta manera, en esta pantallita, en esta pantallita, cuando pongan presentación con diapositivas, te vas aquí, acá hay una flechita, miren. Y acá hay un lapicito, el que yo estoy usando. Ahí hacen clic en el lapicito y les va a permitir encontrar estas opciones. Eligen marcador de resaltador. Y si quieren cambiarle el color, porque les va a poner el primero amarillo por defecto, vuelven a hacer clic en el lapicito y escogen, como yo, el color azul. Y se van, se van, se van por el caminito hasta llegar a los parlantes. No se olviden que esto lo hacen presionando el botoncito de presentación con diapositivas o la opción presentación con diapositivas. Y acá, en la pantallita de PowerPoint, me hacen esta tarea. De esta manera, estarán poniendo en práctica la manito con el mouse y estarán ayudándole a Anita a encontrar los parlantes para su computadora y que ella pueda cantar su karaoke o pueda bailar sus canciones favoritas. Muy bien. Cuando ya termines de pintar, de hacer tu recorrido hasta los parlantes, te ayudas a encontrar a Anita a sus parlantes, vuelves al lapicito y lo desactivas. Así vas al lapicito, clic en el marcador de resaltador y lo desactivas. Y ya está. Puedes continuar observando tus diapositivas. Este es el jueguito que te he dejado. Este jueguito tiene como propósito, tú puedes acá mantener los cambios o descartar. ¿Sí, mamitas o papitos? En este caso voy a poner descartar. Por ejemplo, voy a aprovechar para cargar el Google. Y ustedes van a copiar este link, como siempre lo hacemos. O desde F5 también lo pueden ejecutar. Por ejemplo, presionan aquí y con la manito entran de frente a los huevos. ¿Sí? Esa es otra manera. Debo un poquito más, pero de que se puede, se puede. Muy bien. Escogen allí. Estos jueguitos son para que los niños pinten, pinten y así vayan. Continúen ejercitando el aprestamiento de la manito. Eligen cualquiera de estos jueguitos. Por ejemplo, si quieren carrito, elige su carrito y lo pinta eligiendo los colores que más les guste. Los colores que deseen. Cogen el color y lo empiezan a pintar de colores. Clican en el color, cliquen en el carrito. Y así vamos practicando. Ellos que están aprendiendo a usar el mouse, van practicando estos movimientos que le van a permitir conseguir muchas cosas bonitas y que los van a hacer sentirse felices de poder hacer sus dibujitos, de poder pintar sus dibujitos en la computadora. Podemos cambiar el color. Y así pueden ponerlo en otras figuritas más. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora que hemos casi finalizado nuestra clase, quiero hacerla a través de una hermosa frase que espero, que sé que van a compartir en familia. Esta frase dice lo siguiente. Entonces, vamos a escuchar lo que dice esta frase. Que las pruebas por las que pasas no te hagan olvidar todo lo que tú eres, lo que tienes para dar y todo lo que puedes disfrutar. Muy bien, queridas, queridas niñas y queridos niños de tres añitos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y deseándole que tengan una hermosa semana. Muy bien, entonces, manito derecha arriba. ¡Chao!